No luchan en la estuche ¿Y el puto **** que me diste? Ese es el prestigiado colegio Hogwarts de magia y hechicería Permanece oculto del mundo y solo los elegidos pueden verlo Está bien, mira, este hasta lo pueden hacer en sus casas Todos los moguls que te ven ¡Moguls! ¡Moguls! Los humanos que no tienen ninguna habilidad mágica Vamos a empezar con el primer diálogo de escorpión y ya después tú, los que no son escorpión, eres tú Sí, sí, sí Bueno, pero... ¿Sí se da aquí? Se ve bien puro y como que... como que no me da buena espina están en este tipo de lugares, güey Yo soy guerrero y yo no le saco Voy a esperar cinco minutos más y si no, a chingar a su madre, ese pinche maguito No, no hay hechizo para eso Su efecto dura cuarenta semanas Lo siento No, no es cierto Aquí va ¡Finite incantatem! ¿Qué te pasa? ¿Me viste cara de que trabajo en el pasaje esotérico? Te pasas La verdad es que esas cosas no funcionan El amor es mucho más complejo Dime, ¿qué clase de amor es ese donde una persona es sometida? Y como que no me da buena espina ese pinche letrero que dice Ruinas peligrosas ¿Creen que sea una... ¿Creen que sea una señal? Y vieras que me he metido en lugares culeros, güey El pinche Bombay de Garibaldi, güey El Chaluca allá en Cotitlán El Amadeus allá en Ciudad Juárez Hasta el pinche Foro Alicia Hasta el pinche Foro Alicia ha ido, chinga Hasta el pinche Foro Alicia ha ido a caer Mis cambios No importan tanto ¿Y el putazo que me diste? No seas pinche resentido Mejor explícame ¿Qué es este pinche lugar? Nada de magia oscura Nada, nada de eso La verdad no cuesta nada Todos los jóvenes magos pueden desarrollar y aprender a controlar sus poderes De importar sus situaciones mejor Voy No, nada de magia oscura No, nadie... No, 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 nada de magia oscura De verdad, no cuesta nada Todos los jóvenes magos pueden desarrollar y aprender a controlar sus poderes Sin importar su situación económica No, no creo, no creo Acá puro fregón en las diferentes casas Mira, estaban Minerva McGonagall La conoces, ¿no? Hagrid Un gran amigo Lupin Snape Y mi queridísimo Dumbledore Que en paz descanse ¿Qué? ¿Gandalf? No tengo la menor idea de lo que estás hablando No, 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 no Creo que te estás confundiendo, ¿eh? Ya, ahora sí Cinco minutos más Y si no, a chingar a su madre, ¿eh? Ya, voy a esperar cinco minutos Ya, ya Ya, ya, ya Voy a esperar cinco minutos más Y si no, a chingar a su madre Y si no, a chingar a su madre Ese pinche maguito Ahora sé por qué no te tragaba Ahora sé por qué no te tragaba Ni tus tíos, cabrón Así Ahora sé por qué no Ahora sé por qué no te Ahora sé por qué no le caías mal Ahora sé por qué no le caías bien Ni a tus pinches tíos, cabrón Pinches 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 sustos, güey Con razón te tenían Allá abajo de las pinches escaleras guardado Ya, ya, ya Ya, ya No seas chillón, güey Ya, ya No seas chillón Toma Ya, ya No seas chillón Agarra tus barbies Ya, ya No seas chillón Agarra tus barbies Ya Espérame Eso sale con polish ¿Cómo ves? Buenísimo Igual le damos como otra vuelta Sí Pero como más contento Nada más creo que te noté serio al principio Ok Al final ya me has vuelto Ajá Pero, ajá Como que sí te estás Como que te da risa el escorpión Más al O sea, al pesar Es desmadroso y todo O sea, como que te vas cagando un poco de la risa de él Ok, ok Va, va O sea, como que si eres mago y todo Pero dices Ay, este pinche O sea, como que Ajá Ajá Ok, entrándole más al juego Así, a su desmadre, ¿no? Poquitín Como en esa situación Si has visto los escorpiones al volante Sí Claro, claro, claro Ajá Como riéndose también Ajá, ajá Ok Como en esa actitud Dale Como divertido desde el principio Ay, cabrón O sea, pues sí, divertido en general Como que te la estás pasando bien con él Órale Dale, me late Ahí te va Vamos por la pasada dos Ya quisiera el pinche David Copperfield O Ya quisiera el pinche David Copperfield O el pinche Drusco Hacer esas suertes Si te voy a pedir que no faltas al respeto a mis súditos Sé que algunos Sé que algunos ni se bañan, güey Sé que algunos ni se bañan tan seguido Pero ninguno es mu... Pero no... Pero no nos mugrosees Seguro ahí le andan tronando las patitas al diablo No, no, nada de eso Ay, güey, pinche maguito Roddy Quien te viera Ya quisiera el pinche David Copperfield O el pinche Drusco Hacer esas suertes No, 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 no Pues dijiste el nombre de... Ya sabes quién No, no, el innombrable Aquel que no debe ser nombrado Desde que era un bebé quería terminar conmigo Él fue quien mató a mis padres Pues entonces sí estamos hablando del mismo Por él tengo esta cicatriz Mira Es la marca de cuando me quiso hacer el Lavada quedabra No seas pinche resentido Mejor explícame ¿Qué es este pinche lugar? Seas mamón, güey Ay, sí Los pendejos no lo ven, ¿no? Es un pinche... Es un pinche terreno baldío De seguro ahí... De seguro ahí andan... De seguro ahí... De seguro ahí le andan tronando las patitas al diablo No seas mamón Ay, sí Los pendejos no lo ven Si es un pinche terreno baldío, güey De seguro ahí andan... De seguro ahí andan tomando... De seguro ahí le andan tronando las patitas al diablo Ay, güey ¿Y el putazo que me diste? Pero no me lo digas Dije piénsalo Pon atención Ahora Usando mi magia Mi poder Te apuesto lo que quieras A que llegaste a un... Cinco ¿Eh? Gracias, gracias, gracias ¿Eh? ¿Qué tal? Que sí, haces magia Te enséñanos un truco acá, güey Acá, cabrón, güey Para impresionar a la banda Te voy a enseñar uno Este hasta lo pueden hacer La gente que te ve en sus casas Todos los moguls que te ven Lo pueden hacer ¿Se lo sumo? O sea No mames Ah, se lo... Ah, ya... Ah, ya quieres que lo suma? Ah, ya quieres que lo suma Ah, ya quieres que lo suma Pues eso soy experto Tantos años estudiando en Hogwarts Tantos años estudiando en Hogwarts Para que salgas con esas mamadas Eso ni es magia, güey Eso ya lo había visto en alguna otra parte Del Alex Montiel o algo así Sí te voy a pedir que no faltas el respeto a mis súditos Sé que algunos ni se bañan tan seguido Pero no nos mugroses ¡Moguls! ¿Y eso qué chingados es? Pues temo decirte, Scorpión Que para eso no hay hechizo Su efecto te durará Más o menos Cuarenta semanas No es cierto, no es cierto Ya, tranquilo Aquí va ¡Finite incantatem! Oye Perdón ¿Y cómo le hago para desencantarme? Digo No se les vaya No se les vaya No se les vaya a antojar a las damitas del su No se les vaya a antojar a las damitas que me están viendo Bueno, va, 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 va Pero luego Bueno, ya, ya, está, está bien, güey Pero luego sí me tienes que Pero luego sí me tienes que enseñar más de esas madres, güey De Estas del El 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 Y Y todas esas madres, güey Nada más que Nada más que yo no tengo varita Yo tengo varota ¡Ay! Por cierto Ya, güey ¿Y no haces amarras? No más Espera No más que yo tengo No más que yo no tengo varita Yo tengo varota ¡Ah! Ya, güey, ya Oye Por cierto, güey ¿No haces amarras? ¡Ay, no! ¡Ay, pinche Harry! Sí le sabes Sí le sabes Yo que pensé que para eso estabas bien meco, güey Pero Yo que pensé que para eso estabas todo pendejo ahí Todo estúpido De tu pinche cara Pero no, güey Entonces Sí te encargo Si ves al Germán Johnny Le pasas mi teléfono, ¿no? ¿Ves que le suma? Sí, eso soy experto, eh Concéntrate Deja de decir tonterías Ahora el resultado Divídelo entre dos Ya, no pinches, mames Te pedí un truco en unas clases de matemáticas Ahora lo que te salió Réstale el número que pensaste originalmente Ay, claro Ya lo decía yo Un dios, como ese que tú dices ser También debe tener su corazoncito, ¿no? Óyeme, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Me viste cara de que trabajo en el pasaje esotérico o qué? La verdad es que esas cosas no funcionan El amor es mucho más complejo Dime ¿Qué clase de amor sería ese donde una persona es sometida? Si se busca doblegar a alguien Ir en contra de su voluntad Si se busca doblegar a alguien Ir en contra de su voluntad Eso, obvio, no puede ser amor Ahí mejoró, ¿no? Si quieres todavía darle que le demos más desmadre A mí me apego un poquito también a la personalidad de Harry, ¿no? Ves que no es como que Me apego un poquito Pero si aún así, para que haya mejor Le damos otra vuelta un poquito más arriba Más ya en el desmadre, cositas así Puede ser, si no, si con esto tú crees que está Tú me dices Ojo, ojo, este es solo para ti Debe ser muy cuidadoso, escorpión Prométemelo Porque es un hechizo para dejar totalmente paralizado a quien se lo apliques ¿Totalmente paralizado? Sí, sí, sí Como piedra ¿Como piedra? Petrificus totalus Oh, casi sirve, güey Grajeas 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 Ah, qué buen pedo Yo sí te robo uno, eh La verdad El escorpión toma uno Y luego el dinosaurio camarón Lófo toma otro con su garra El escorpión introduce el dulce a su boca Y comienza a saborearlo después El dinosaurio La cara del escorpión Se pone color verde Y comienza a esquiarse queriendo vomitar El dinosaurio se pone rojo Mostrando que le picó Pero sigue comiendo Aunque le sale un poco de humo de las orejas El escorpión no resiste más Y baja su ventana Y vomita No pinches No mames, güey Qué madre me di este pinche Harry Son vertibullos Dulces de todos los sabores Pues entonces me tocó El que sabe a madres, güey A pura pinche mierda sabía El escorpión sigue haciendo gestos Y saca la lema ¿Qué soy de mames? Pues hay de cereza Chocolate Mermelada Coco Miel Manzana Malvadisco Y entonces ¿Por qué me supo tan culero? Oye, y seguro que no es de mierda Porque no Así sabía No, no, no creo Acá hay puro fregón Puro maestro, maestro En las diferentes cosas Por ejemplo Estaban Minerva McGonagall Hagrid Un gran amigo Lupin Sí Snape Y claro, claro Mi queridísimo Dumbledore Que en paz descanse ¿Quién lo conociste? Perdón, perdón Ahí nada más En lugar de diferentes Casas Dijiste cosas Ah, diferentes Casas Sí, sí, sí Sí, sí, es cierto Sí Sí No sabía Pero en los otros No, no, no creo Acá puro fregón En las Ajá Oye ¿Quieres un dulce? Son grajeas Son vertibots Son vertibots Son dulces De todos sabores De muchos sabores Pues hay sabores Cereza Hay chocolate Mermelada Coco Miel Uy, el de manzana Malvavisco Hay muchos Ah, pues porque seguramente Te tocó algún otro Hay sabores extraños Hay sabor a hígado A huevo podrido Calcetines sucios Tripas Callos Vómito Sardina Cerilla Riñón Te iba a decir Que si nos echamos Una pinche cancioncita Acá Una del Mago de Oz Por ejemplo Pero pues Pero pues Ya ni nos dio tiempo Güey Así que ¿Cómo va Si nos despedimos Con el grito de guerra? Peluchas No las tuches Ha 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 ¡Gracias!